que bien se está el sol me encanta como huelen los cachorritos hola amigos soy Iván Bernal de Galgos de Montepodrido y os presento un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar los ejemplares de mi última camada es la camada L son hijos de nuestra campeona África y de Duque de Montepodrido un perro criado por nosotros que también es campeón joven de España y aquí os presento a este perro koala que se me engancha con las uñas que se llama Luisito Luisito saluda ahora mismo tienen 33 días 33 días son muy jovencitos han empezado a comer ya papillas porque ya estaban pidiendo un poco de sólido y han empezado a comer papillitas y aquí tenéis a Luisito que está atontado con el sol en esta camada en esta camada todos los cachorros son de color negro han nacido cuatro hembras y tres machos ¿qué pasa corazón? como podéis ver son automáticos algunos ya veremos como como otros se pelean conmigo para posar de esta manera la verdad que es una maravilla que con 33 días que tienen se queden de esta manera posando esto da buena sensación cuanto menos a ver Luisito vamos a ponerlo de frente si se deja que tienen unas uñitas muy finas tienen unas uñas muy finas y se enganchan por todos los lados bueno y aquí podéis ver al pequeño Luisito es una monada la verdad que todos tienen un carácter excepcional que también es normal porque con la madre que tienen y el padre pues es normal bueno pues este es Luisito bueno y aquí tenemos a Logan otro perrito otro cachorrito de la camada también macho que negro de pelo liso como todos todos van a ser negros de pelo liso por por lo que puedo ver y vamos a ver si Logan quiere posar hoy el otro día lo hizo muy bien bueno como ventaja puedo decir que nos está dando el solete y con el sol se quedan como más relajados cuando lo hacemos mira me está mirando como que estás haciendo a ver que pero mira aquí podéis ver los 33 días que más se puede pedir el solito eh Logan como lo ves están un poco asustados el ruido el aire el sol pero bueno perrito que que pisa muy bien me gusta mucho tiene una cabeza muy bonita tiene un rabo que que toca toca suelo otra joya más de esta camada le vamos a poner de frente para que le veáis un poco la expresión de la cara a ver cambiamos y aquí está la verdad es que parece increíble que con 33 días posen también bueno y este eslogan me voy a apartar para que le dé bien el sol la luz la gente estará diciendo que les hará para que se queden así que no que son así que lo llevan en la genética o o no sé luego saldrá alguno que no se dejará posar y me dejará mal pero bueno y aquí tenéis algo son teledirigidos tiene un mando Cristina que está ahí detrás tiene un mando y les está dirigiendo foto bueno vamos a por otro vamos chiquitín aquí está el eulogio esto es un macho es muy bonito es el más grande de la camada siempre ha tenido el que más tamaño de todos lo voy a intentar posar que igual no quiere todos no van a ser automáticos hay que tener mucha paciencia porque son 33 días porque son 33 días y no podemos esperar grandes cosas de ellos aquí está y este es el eulogio es un perro precioso a mí me gusta mucho 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 está un poco más inquieto que los demás ¿qué pasa? ¿qué? ¿quieres venir conmigo? a ver a ver si quieres ponerte un poco así frente no estás por la labor el otro día le saqué unas fotos y lo hizo muy bien pero hay días y días ¿verdad? bueno aquí tenéis a los perros koalas que se les enganchan las uñas a todos a ver enseña la cara bueno aquí está el eulogio está mirando a su madre su madre está paseando por aquí debajo y él está mirándola no te tires bueno este es el tercer y último macho bueno y aquí está lambadita como podéis ver es más chiquitina que los demás collar rosa la primera hembra que os traigo aquí y es muy poquita cosa pero es una perrita que me gusta mucho está muy proporcionada tiene un dorso muy interesante y el lomo también me gusta mucho la caída en pupitre de aquí atrás la cola que roza el suelo y está nerviosa está viendo a mamá está bimba ahí ¿verdad? ¿qué? ¿qué hace mamá? mamá puede ser que esta es la que más se parece a la madre a ver y churri vamos a ponerte así para que te veas lo preciosa que eres lo princesita que eres levanta la cabezuca así mira esta es lambada miedo me da que está viendo a la mamá ahí y esta es lo mismo porque es una valiente cuando entras a la paridera te ladra chichi armada y una cabeza muy bonita me gusta mucho me gusta mucho bueno pues esta es lambada perrita negra de pelo liso también quieta eh no te vayas a lanzar bueno ala vamos a traer otro más bueno ahora es el turno de limba limba collar morado eh me están mirando raro me están mirando ¿dónde me has traído? esto no sé lo que es os tengo que decir que no he practicado nada con ellos el tema de posar salvo una vez a la semana que les pongo para sacar unas fotitos o así pero bueno el primer día que han posado ha sido el sábado pasado para hacer unas fotos pero fijaros que es el segundo día que los coloco así y parece que están enseñados la madre era muy buena la madre en estático era una perra es es una perra muy buena muy buena la verdad que en el ring te divertías con ella porque es que era automática podías hacer lo que querías con ella en el ring y eso vale mucho a la hora de presentar un algo español un algo español y cualquier reza de perro a la hora de presentarlo en un ring que el perro ayude es muy importante muy importante porque juegas con muchos factores el gusto del juez que el perro sea bueno o malo pero si el perro ya de por sí te ayuda y le gusta el show es un puntazo bueno aquí tenemos a Limba otra perrita automática uy perdón uy ¿se ha asustado? ¿qué? vale vamos a ponerla un poco de frente Limba Limbita ay no te caigas pon el culito ahí ahí así venga así arriba arriba venga no quiere se quiere agachar bueno pues esta es Limba a ver si ella se va relajando se va relajando y se va poniendo más derechita y bueno bastante bien lo hacen para 33 días ¿verdad? bueno Limba ya está ¿te le imaginas en una exposición con la corredita? ¿qué te parece? ha sido a gusto ¿eh? ¡epa! bueno y adiós 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 aquí tenemos a Lumbra collar rojo a ver si quiere posar para que la veáis Lumbra así se me ha ido un poco para la derecha ¿no? bueno esta es Lumbra una perra muy bonita una perra muy bonita mirela ¿cómo se queda? ¿qué te parece? Lumbra esta perrita es negra tiene las patas de atrás porque son los pies los tiene blancos y luego tiene el pechito también blanco que lo vais a ver ahora cuando os la ponga de frete así las patugas ahí y estas patungas aquí ¿eh? y ha salido para atrás se me van hacia acá bueno y aquí está Lumbra que se quiere agachar ¿qué pasa chiquitina? no te vengas para atrás no te vengas para atrás Lumbra bueno y esta es Lumbra y esta es Leonor que a Leonor le puse el nombre porque mi abuela se llamaba Leonor y como tocaba la L pues dije esta es la mía le ponemos Leonor como a la abuela a ver Leonor ponte guapa para que te vean arriba ese culo y aquí está y aquí está la señorita Leonor quiero que veáis esta cabeza tiene una cabeza preciosa por lo menos para mi gusto tiene una cabeza muy bonita muy bonita línea dorsal bonita la cola como todos rozando suelo y aplomos estupendos estoy muy contento con esta camada de momento salen muy bien muy bien aplomados que es otra cosa muy importante para mi rabos largos sin ser excesivos porque luego al final con los rabos excesivamente largos son preciosos son espectaculares pero luego vienen los problemas de roturas de rozaduras y al final son todo problemas un rabo excesivamente largo es una maravilla pero la verdad que trae muchos quebraderos de cabeza a ver esta chiquitina si se quiere colocar no, no te sientes así arriba 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 ahí bueno ahí la tenemos ¿eh? ¿la ve bien? pues aquí tenemos a Leonor Leonor siéntate siéntate que está más tranquila así así siéntate así ¿estás más relajada? así que bien que te da el solito no me muerdas el micrófono porque si muerdas el micrófono no puedo hablar bueno amigos espero que os haya gustado el vídeo nosotros estamos muy contentos de teneros ahí detrás si os ha gustado el vídeo darle un like y suscribiros dándole a la campana por aquí debajo y si tenéis alguna duda o queréis saber algo sobre la raza algo español o sobre nuestros ejemplares no os dejáis un comentario aquí abajo en la caja de comentarios y estaremos encantados de poderos ayudar un saludo y hasta pronto nos vamos nos vamos para dentro ala venga un saludo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video